Por ejemplo, acá en la ciudad de Medellín se ha venido hablando de este hospital de la 80, que era antiguamente el de Salucop, que allí se van a atender todos los casos de COVID que puedan resultar en la ciudad, en ese pico. Ustedes han recibido de pronto otra orden, porque si se van a atender todos en este hospital, pues seguramente el resto de los hospitales pueden seguir operando como venían. ¿Cómo van a hacer? ¿Qué les están diciendo con respecto a eso? No, también importante la pregunta. De hecho, el hospital, como director del hospital, participo en un comité de la gobernación y también el alcalde ha sido, digamos, deferente y nos ha escuchado. Ya hay un cambio, ¿cierto? La idea no es que esos hospitales, que haya un hospital exclusivo para COVID. Entre otras cosas, eso no es posible. Eso no es posible. Los pacientes van a llegar por urgencias y se van a grabar y va a haber que atenderlos en el sitio donde haya camas de cuidado intensivo. Más aún, lo que se ha dicho y se ha expresado es incluso tenga cuidado, porque una cosa es dotar un hospital y otra cosa es que el grupo humano que vaya a estar ahí tenga las destrezas, tenga los estándares para brindar una atención de calidad. O sea, el mensaje es que estas entidades de expansión van a ser para cosas más moderadas, para posiblemente cuando ya el paciente haya pasado su etapa crítica. Bueno, y en algún momento, ojalá no lleguemos, sí como un último recurso excepcional de una expansión de camas de cuidados intensivos, porque si entramos en una medicina de guerra, pues cualquier recurso disponible es suficiente. Pero el mensaje que incluso también lo ha cogido el gobierno nacional es monte las unidades de cuidados intensivos, inicialmente en los hospitales que ya tienen servicios de apoyo, soporte, los especialistas. Les cuento algo, el virus tradicionalmente lo que la gente piensa, y es así, es que ataca el pulmón, da esta dificultad respiratoria. Pero otra de las complicaciones muy frecuentes de este virus son los problemas renales. Estos pacientes tienen que ser sometidos a servicios de diálisis y de nefrología. Si esa unidad, por ejemplo, no tiene esa posibilidad, los pacientes posiblemente están en un ventilador, pero no van a ser capaces de manejar el problema renal y estos pacientes van a fallecer. Entonces, la ciudad, hemos ido aprendiendo, y afortunadamente, debo decir, los gobernantes han ido siendo sensatos y pidiendo opiniones para que se hagan las cosas lo mejor posible y se monten las capacidades dependiendo de la complejidad de los pacientes. Así lo han hecho los otros países hasta el momento.